Amigos, buen día. Pues tenemos aquí en la camarita de cachorros. Son ocho cachorros. El día de hoy cumplen diez días de nacidos. Ya están bien gorditos. Aquí el detalle es que la madre casi no tiene leche. Tiene las tetas muy chupadas. Entonces esto ya sucedió hace días, ¿no? Que tiene las tetas muy chupaditas. Entonces, ahorita previamente ya la hemos limpiado porque le vamos a hablar de comer a los cachorros. Aquí los cachorros, ustedes los pueden ver, están muy activos. Tienen mucha fuerza los cachorritos. Ahorita los vamos a complementar con un complemento que ya tenemos previamente preparado. Es un complemento que hacemos aquí en el creadero o preparamos aquí en el creadero. Lo preparamos con leche y complemento. Y lo vamos a diluir o le vamos a poner las cantidades de leche y complemento de acorde a la digestibilidad de los cachorros. Entonces, lo que vamos a hacer, ahorita les vamos a dar de comer y después vamos a seguir con el video para que ustedes vean como ya les metimos el complemento. Ahora, como reaccionan para que ustedes vean la movilidad antes del complemento y después. Y ya se los pondremos a la madre en seguida. Vamos a una peli en todos los cachorros. Los cachorros ahora ya los hemos complementado. Les hemos dado su cantidad de mililitros a cada cachorro. Un poquito menos acelerados, ya se ve. Más tranquilos, pero aún no dejan de querer buscar. Ellos están acostumbrados a comer con la madre. Entonces, ahorita los vamos a poner con la madre. Con el complemento que nosotros estamos dando, ellos hacen así del baño. Hacen muy, muy bien del baño. Como tiritas, en color amarillo, color como gallina del huevo. Entonces, eso es muy bueno. Ahora lo que haremos enseguida es poner...